Bueno, la tributación puede jugar un papel fundamental a la hora de generar una transformación social ecológica. Primero, la tributación tiene el poder de cambiar comportamientos humanos y por eso se puede penalizar ciertas actividades por medio de la tributación. Aquí estamos hablando no solamente de impuestos verdes, sino se puede pensar en la tributación y se puede hacer una estrategia de tributación que nos ayude sobre todo en lo que tiene que ver con la transformación de la matriz productiva. Hacia una matriz productiva que sea más amigable con el medio ambiente. Eso por un lado. Pero por otro lado, sabemos que el proyecto de transformación social ecológica implica no solamente el cambio hacia sociedades más amigables con el medio ambiente, sino también más justas y equitativas. Y para eso la tributación puede jugar su rol fundamental, que es un rol histórico que tiene en ayudar a reducir desigualdades. Los estudios nos lo dicen una y otra vez, es que no vamos a poder reducir desigualdades en América Latina si no miramos el tema tributario. Podemos tener los gobiernos que queramos, podemos tener otro boom de commodities como el que acabamos de tener, que si no logramos tocar el tema tributario no vamos a poder reducir desigualdades y vamos a seguir siendo la región más desigual del planeta. Entonces ese es uno de los papeles fundamentales y la FES lo ha entendido así. Por eso este proyecto, y también tenemos el proyecto de tributación para la equidad, se ha enfocado en tratar de que nuestros países tengan sistemas tributarios que ayuden a reducir la desigualdad y con esto generar sociedades más incluyentes y más justas.